queridísimo padre día del buen pastor imposible no decir lo que siento por encontrarme haberme encontrado en la vida con este pastor que me ha enseñado que lo único esencial es el señor y que el señor me ama como soy y que tengo también toda la obligación por el hecho de ser bautizada y por el hecho de ser consagrada a ser pastor eso me lo has enseñado y me lo has enseñado no con palabras de discursos sino con el testimonio de tu vida recorrer reconocer lo que es un pastor en la vida sacerdotal y pastoral tuya es en darle gracias al señor por todo lo que has compartido por todo lo que has entregado no como discurso sino como experiencia fina de lo que dice el buen pastor jesús en un segundo momento es necesitado escucharlo cuántas veces he escuchado con ese cariño y con esa libertad pero con esa profundidad el camino recto en mi vida religiosa en mi vida consagrada en mi vida misionera y eso me ha llegado a un tercer punto de seguirlo seguía el buen pastor es sin desconocer las limitaciones humanas de todos los los hombres las mujeres del mundo y de todo consagrados y consagradas pero seguirlos porque descubrimos la lucha de cada uno de ustedes porque descubrimos y descubre la sinceridad la humildad la humildad y la lucha por seguir siendo fieles y la experiencia profunda de comunicarme que lo esencial es jesús que en la vida como el buen pastor jesús encontró también ovejitas descarriadas y cuántas veces en mi vida has tenido las palabras de fortaleza por la confesión por la amistad porque dios me lo puso en el camino felicitaciones y muchas oraciones con seguridad delante del señor en la eucaristía lo tengo muy presente con mucho cariño cascajito corosuelo corosuelo